¿Qué es el tema de los monumentos? Que Baltasar Urú, acto como presidente, se inaugura el monumento, 25 años después, el monumento encuestre en Montevideo, en la Plaza Independencia, que precisamente en San José también, la plaza donde está el primer monumento, se llama Plaza Independencia. Después se conoció como Plaza de Artigas por estar el monumento ahí, pero realmente es la Plaza Independencia. Después, o sea que estamos hablando, 25 años después se inaugura ese monumento. 60 años después, acá en Libertad tenemos el orgullo bueno de tener nuestro monumento, precisamente. Que se inaugura el 19 de octubre de 1958. Y un orgullo que decía siempre en su memoria Américo Cantizani, en la cual yo poseo justamente la memoria de Américo Cantizani, de que es el monumento más alto del Uruguay. Tiene tres metros y medio. En cuanto los otros monumentos andan por los dos metros y medio o tres metros, ¿no? Entonces el orgullo es que cada vez que mencionaba lo que se había hecho, por intermedio de Rotarac, que fue uno de los partícipes de todo eso. Y tiene una historia muy linda también, porque el pueblo colaboró con el bronce, llevándolo, por ejemplo, a casas como Lema, como Cantizani, como Casandrade, todo eso. Entonces había una de aquellas cajas de madera, en la cual traía la loza, en aquel momento. Y esas cajas vacías, bueno, la gente iba y ponía canilla, boquilla, todo lo que fuera bronce, medalla, inclusive lo que hubiera sido para colaborar precisamente con el monumento que hoy tenemos en nuestra plaza. Un, digamos, un monumento especial, el de acá de Libertad, como todos, ¿no? Porque creo que esa imagen de Artigas, ¿no? Que todos tenemos, los de nuestra generación, digamos, es un poco un buque insignia en todas las instituciones de enseñanza. Claro, y Juan Manuel Blane cuando lo pinta en la Puerta de la Ciudadela, precisamente valiéndose de algunos folletos que había, algunos focetos de Artigas, hace una remembranza muy bien, impone respeto. Y en base a eso fue que se hicieron precisamente los monumentos que se conocen. Pero yo digo que en definitiva Artigas es el paladín de lo que fue la libertad, porque si fue, fue un hombre polémico en lo que tiene que ver, inclusive cuando la derrota en Paisandú, ya tiene que aislarse, bueno, y se va con unos 200 soldados o compañeros y cruzan al Paraguay, falleciendo allá por 1850. Bueno, no, así que, ¿alguna otra historia que usted sepa, digamos, relacionada con Artigas, que puede ser nuestra zona? Sabemos que usted, bueno, ha tenido acceso a mucha información, recolectando y demás. No, no, por suerte no me he encerrado solamente en la historia de libertad. Me gusta todo lo que es generalizado, lo que tiene que ver con la historia universal. Se puede hablar de las guerras, las revoluciones, todo lo que sea. Pero, en base a lo que hoy se está conmemorando, o sea, por el día 19 de junio, es indudable que Artigas ha sido una persona realmente que es tan héroe como los 33 orientales, que se lanzan a una hazaña en la cual vienen a conquistar un país, a tratar de... Y Artigas lo que quería era la unión, ¿no? Por eso, cuando se habla de la independencia, se puede hablar de la independencia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, porque también ellos tuvieron su cabildo y tuvieron su independencia. Quería decir que entonces, Artigas lo que quería era una unión de los pueblos, cosa que, bueno, siempre tenía, como en todos los lugares, la contrariedad de quienes le servían y a quienes no. Pero, en definitiva, Artigas fue un héroe. Un héroe por lo que hizo, por lo que realizó el comercio, la liberación, por ejemplo, el tratado con Estados Unidos. También no nos olvidemos que fue defensor en 1807, cuando la invasión de los ingleses estuvo ahí, en la muralla, defendiendo, ¿no? Quiere decir que es una persona en la cual siempre tenemos que tenerlo como el héroe máximo, ¿no? Como lo es Belgrano, como lo es San Martín, como todo eso. Artigas ha sido un ejemplo de lo que tiene que ver con la persona realmente, con la firmeza, con los errores y los aciertos que tuvo. Un gran personaje, en la cual se estará recordando entonces de su nacimiento, sus 251 años. Gracias. 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 Gracias.